Continuamos en las noticias, tienen que ver esto. En Shang, una provincia de China, un grupo de cirujanos plásticos transplantó una oreja regenerada en el brazo de un hombre, de un paciente. Y luego colocaron esa oreja donde debía. El hombre perdió la oreja derecha en un accidente de tráfico hace más de un año. Como era imposible regenerar otra oreja sobre la cicatriz, los doctores decidieron plantar una oreja artificial desde noviembre en el antebrazo para que se formara, se adaptara. Ayer se le transplantó, digamos, en el sitio donde había perdido la oreja. Es un hito mundial de la regeneración de tejidos. ¿Y cómo es que fabricaron una oreja en el brazo del paciente? Mire, bueno, pues usaron cartílago de las costillas del paciente y esa oreja fue la que terminó transplantada en la cabeza.